Hola chicos, bienvenidos a un video en el canal, yo soy Ram con el diado y estamos aquí en un nuevo video de Minecraft con los palitos, wow, palitos con tu tiempo Hola, guacho, ¿cómo están papus? Miren, por fin traigo a la Emi después de mucho tiempo que no aparece en mi canal ¿Por qué está llorando? No sé, es que, educa a tu perro, guacho, educa a tu perra, mira el mío El mío está bien entrenado, mira Alexis, siéntate, ¿lo ves? Lo hizo tan rápido que ni pudiste verlo Y te muerde tu perro, el dios chicos les traigo a un video de escondite en un pixel papus, vamos a esconder en un pixel Nunca vimos esto No, nunca, es una idea 100% Soy de chistudas Ya, ya, déjense burlar, ¿quién le da, quién le da al botón? Ya No le tocó a la Emi Perde, perde, perde A ver, le voy a dar yo Esto no es divertido ¡Qué bueno! ¡Le toca, perro! Es el karma, es el karma por morderme, guacho ¡Le tocó al perro que tiene miopía! ¡No nos va a ver, no nos va a ver! Bueno chicos, los que se esconden tienen que coger las cosas de este cofre y los que buscan tienen que coger las cosas de este cofre Vale chicos, y aquí están las cosas que nos transforman en cosas pequeñas ¡Chiquitos! Pero más pequeña El palo de Fran, no podemos ser ¿Cómo? ¡Oye! ¿Cómo te atreves a insultarme así, perro? ¿Pero dónde estás, Fran? No te veo ¿Fran? Estoy igual de chiquito que Tutula ¡Oh no! Estoy bien pequeño Aquí estamos Pero si Tutula ya es pequeña, ahora es más pequeña todavía Ahora no existe Ahora no existe Ni con microscopio ¡Aaah! Así me gusta Empieza a contar ¡Empieza a contar, Alexi! ¡Empieza a contar! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Nos unimos, Ragnar! ¡Nos unimos, perro! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Mira! ¡Un cofre gigante! Este es un cofre gigante Yo lo voy a seguir, yo lo voy a pegar a él como pulga Bro, 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 ¿cómo me vas a perseguir? ¡Dies! ¿Eres el más original? ¡No! ¡Me pego a ti! ¡Me pego a ti! ¡Allá voy! ¡Vas a pasar de todo el video pegado a mí, en serio! ¿Vas a pasar de todo el video? Te voy a seguir el paso, soy tu sombra aprieta Vito, Vito, Gorgorito, ¿dónde están? ¿Dónde estará? ¡No veo, no veo, no veo, no veo! Así que me ves, ¿eh, sucia? ¿Pero por qué está chiquito? ¿Por qué está chiquito? Tiene que estar grande, no vale No vale, ¿qué o si no? ¿Qué o si no? No hace efecto de la miopía Mira, mira, ahora sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde están, pulguitas? ¡Ajá! Alexi, ¿no has pensado que capaz que estamos en tu cuerpo, bro? Porque somos pulgas ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Pulgoso! No revisen en el trasero ¡Perro pulgoso! ¡Míralo! ¡Es un bonito como crecen los niños! Sí, hola De chiquito por los dos más feos ¡Estás feo! ¿Y ahora cómo vas a entrar en el cofre? ¡Pero, pero, pero! ¡Vamos por aquí, papá! ¡Vamos por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Miren! ¡Mírenme! ¡Chicos! ¡Miren arriba, miren arriba, miren arriba! ¡Es una pulga! ¡No! ¡Viene por mí! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡Deja de correr! ¡No te puedes resistir! A ver, a ver, yo no voy a dejar que un perro con rabia me pegue ¿Dónde te fuiste? ¿What? ¡Wow! ¡A lo chapo, a lo chapo, a lo chapo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Un túnel! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Fran, ¿dónde estás? ¡Rápido, Fran! ¡Quiero contundir contigo! ¡Wow, ¿cuál qué? ¡No, panita, Hermi! Y si tú estás en el túnel, ¿dónde estás? ¡Eres un topo! ¡Ey! ¿Qué me habría querido decir? ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Acciones evasivas! ¡Fran, vente por aquí, papu! ¡No se ve en esta, Ram! ¡Hadme señales! ¡S.O.S.! ¡S.O.S.! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Me motos! ¡Que no me vea! ¡Que está Emi por aquí! ¡Que está Emi! ¡No te puedo ayudar, papu! ¡Así que soy yo! Emi, 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 si nos está viendo tiene que estar cerca ¿Dónde estás? A ver, que yo tengo una vista de águila, no quiere decir que esté cerca Podemos, podemos perdonarte la vida si nos entregas a Fran ¿Qué? Yo no sé dónde está Fran ¡Ay, dónde está Fran! ¡Lo vi, lo vi! ¿Dónde, dónde, 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 dónde está sucia? Hola, guacho ¡Esta es tuyo! ¡Esta es tuyo! ¡Esta es tuyo! ¡Corre, Fran! ¡Corre, Fran! ¡No! ¡Me estoy encerrando! ¡Déjalo, frío! ¡No! ¡Fran, salvame, papu! ¡El Francisco! ¡No, acabas de mí! ¡Porque te voy a morder! ¡Acabé con Fran! ¡Acabé con Fran! ¡No! ¡No me pegues! ¡No! ¡Fran, me matan! ¡Me matan! ¡No! ¡Lo mordí! ¡Me mordió mi propia perra! Voy a tener que comparte un bozal ahora ¡Fran, yo te había dicho antes! ¡Entréganos a Panchito y todo saldrá bien! Yo nunca voy a transaccionar a Francisco Porque es Panchito, nunca voy a transaccionar ¡No me delato, bro! ¡Los amigos son amigos! ¡Por siempre, prima! ¡Ya no soy ningún soplón! ¡Vale, para que Emi no me vuelva a morder nunca más! ¡Le voy a comprar un bozal! ¡No! ¡No me puedas morder! ¡No me voy a comprar nada! ¡No me voy a poner nada! ¡Nada! ¡No! ¡No, bro! ¡Mira! ¡Se le sale la baba! ¡Se le sale la baba! ¡Que yo no la vacuné! ¡Así como la recogí en la calle! ¡No le puse ninguna vacuna todavía! ¡No sé si tiene rabia! ¡Aléjate de ella! 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 ¡Por tido! ¡Que te juntes con esa sucia! ¡Aléjate de ella sucia! ¡Aléjate! ¡No está vacunada! ¡No está vacunada! ¡Aléjate que a la mejor elixia aparece embarazado! ¡Me voy a morir! ¡Vale! ¿Quién le da? ¿Quién le da al botón? ¡Vale, vale! ¡Yo no puedo llamarla! ¡Dale! ¡No, Emi! ¡Emi, no es cierto! ¡Emi, no es cierto! ¡Emi, era mentira! ¡Ven, súbete, súbete! ¡Yo no te voy a poner voz alta! ¡No, no, no! ¡Tienes que llamarla! ¡Ya la llamé, ya la llamé! ¡Es mi forma de llamarla! ¡Venga, Fran! ¡Dale ya! ¡Se murió de hambre, bro! ¡Ya, a ver! ¡Eso te pasa por malo! ¡Esta es karma en su máxima expresión! ¡Eso! ¡Tranquilos, tranquilos! Quiero ser yo que le mete este palo por el... ...tórax ¡Fran, recuerda que yo no te traicioné! ¡Que yo no te delaté! ¡Así que piensa en mí luego, eh! ¡Esta vez no somos aliados, bro! ¡Somos enemigos! ¿A qué favoritismos aquí? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira! ¿A dónde quieres ir? ¡Aquí! ¡Eh! ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces para caminar? ¡Sentado! Bueno, así restrella con el trasero por todo el mapa ¡Es que tus pompis tienen movimiento! ¡O sea, se mueven! ¡Soy Francesco Virgolín! ¡Por aquí, por aquí! ¡Están seguros de que seguro! ¡Sí, sí, es muy seguro! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡Yo le hago que abro mi dueño! ¡Te doy un madrazo y te vas por la nube de allá! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Dame, madrazo! ¡Salta, salta, salta! ¡Ya! ¡Pero que no saltes del edificio, tonto! ¡Que no sé saltar! ¡No! ¡Tengo que apurarme porque Fran nos va a buscar! ¡Nos va a buscar! ¡Dónde están los perros! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Una, dos, tres! ¡Espera, que no estoy ahí! ¡Tonto! ¡Ya está viniendo, ya está viniendo! ¡Mejor me escondo un perro! ¡Para, no, yo te acompaño, yo te acompaño! ¡Papu, tenemos escapatoria! ¡No! ¡Ahí lo veo, ahí lo veo! ¡Hasta mi cabezón! ¡Una sucia! ¡Uno! ¡Oh, no! ¡Vista de la águila! ¿Dónde están? ¿Sabías que mientras más grandes sean menos no vas a ver? Porque más miopía, más fuerte era miopía. ¡Mentira! Acabo de oler, acabo de ver las babas de alguien. ¿Las babas de quién? ¡Mira, mira, mira! ¡Dónde están! ¡Las vi aquí! ¡En esta mesa! ¿Dónde están? ¡Eh, los veo! ¡Los veo sucio! ¡No, me veo! ¡Me vio! ¡Chapu, chapu, 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 chapu! ¡Chapu! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Mira, no me atrapas! ¡No me atrapas! Y yo te digo dónde está Alexis. ¡No, bro! ¡Eh, acabo de ver a mis dos... ¡A mi hermoso perrito Samoyed! ¡Ven aquí, chiquito! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí, chiquito! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, peta! ¡Peta! ¿Dónde está? ¡Estoy muy escondido! ¡Cuidado, Emi! ¡Queda por ti! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Me está viendo el sucio! ¡Oye, papá! ¡Yo soy omnipresente! ¡Puedo ver todo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero no te arrastre, Emi! 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 ¡Se toca el baño! ¡Te toca el baño, sucia! ¡Alexis, Alexi, ¿me ves? ¡Alexis, me ves! ¡Pero no te arrastres, no corras! ¡Ah, hombre! ¡Alechi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No vengas, no vengas, no vengas! ¡Ram, está en el fondo! ¡En Dante, en Dante! ¡No te pierdas! ¡No me ves, tonto! ¡Hola, bro! ¡Yo sé que casi me bajo! ¡Hola, pero! ¿Cómo estás? ¡En el fondo! ¿Cómo estás? ¿En el fondo de qué? ¿En el fondo de qué? ¡Nos troleamos, Willy! ¡Grupo! ¡Pecho a tierra! ¡Pecho a tierra! ¡Pecho a tierra! ¡Corre! ¡Ven aquí, perrito bonito! ¡Jusito! ¡Pecho a tierra, Alexi! ¡No! ¡Papanillo! ¡No! ¿Por qué no me das? Que tengo un dueño manco. Las otras socias se vinieron por aquí. Piensa en mí. Si cerramos los ojos, si tú no lo ves, no nos ven. Emi, piensa que es mi tío. La verdad... Y no puedes dejar que te traen por nada en el mundo. La verdad que yo me siento traicionado, Ram. ¿Qué harás para compensar esto? Eh, te voy a... Ram, si no lo vemos... Te voy a dar comida. Escuché a alguien tragando. Escuché a alguien tragando aquí en Pauzisco. ¡Están cerca! ¿Dónde están? ¿En los túneles? Emi, mi tío, 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 tío. Y que yo no agarré, yo no agarré. Me atreve un poco. ¿Cuántan? Ahí te... ¿Cuántan, morros? ¡Ah, no! ¡Me matas! ¡Tota! ¡Me mató! ¿Qué ha pasado? ¡Me mató mi propio perro! ¡Eso que tiene fuegos artificiales! Bueno, Rara, las cosas a veces no salen como las planeas. Pero ahora dinos dónde está, Emi. Emi, está muerta. ¡Está muerta! ¡Se murieron los dos! ¡Se mató ya sola! ¡Qué manco! ¡Alexis, Alexi, Alexi! Dueño y perro igual de mongolitos. ¡Ey! Y bueno, dueño y perro también son igual de mongol. Ustedes dos también. ¡No! ¡Que no nos pudieron encontrar malardos! ¡Que Emi tuvo que matarme para que pierda! ¡Sí, miren, sí, miren! ¡Estamos buenísimos! ¡Qué malo es! Es que nos cansamos de esperarlos y dijimos... ¡Cállate! 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 ¡Lo mereces! ¡No! ¡Cuatro! 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 ¡¿Quién da más?! ¡¿Quién da más?! ¡Yo si me cocino me dos nunca de comer! ¡No es nada nuevo! ¡A ver, no hay dinero! ¡Entonces, ¿quién le da? ¿Quién le da? ¡Venga, Emi, dale! ¡Te quedo así! ¡No! ¡Perde! 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 ¡Que me toca a mí! ¡No! ¡Me tenía que buscar yo! ¡Ven, otro caso de instant karma! ¡Pero por qué karma! ¡Nunca debí recogerla a Emi de la calle y tiene que haber dejado ahí! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡No lo dijo! ¡Es que siempre tengo eso para trolearla! ¡Es como cuando le dices a tu hijo que es adoptado! ¡Purísimo! ¡No, Emi! ¡Venga, escóndense! ¡Yo voy a empezar a buscar! Bueno, a contar ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nos vamos, papu! ¡Fatro! ¡Tengo un sabio en escondite, mira! ¡Cinco! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo también me camuflo! ¡Yo se puede tener la fuente! ¡Siete! ¡Y ahora! ¡Entra! ¡Ale sí se camufla muy bien! ¡Yo sí, mira, mira! ¡Yo lleno la fuente! ¡Nueve! ¡V! ¡Yo tengo que ser! ¡Los escuché murmurar, pero no los entendí nada realmente! ¡No sé qué están planeando! ¡Pero voy a... ¿Cómo tengo que buscarlas? ¡Tengo que buscarlas! ¡Algo guapísimo, papá! ¡Algo guapísimo! Tengo que buscarles así, ¿no? De grande, ¿no? Sí. A ver, tienes que hacer el reconocimiento de grande para ubicar a las víctimas. Pero sabes que tengo miope, Jo. ¿Cómo quieres que vea? Por aquí. Ram, core, el miope. Por aquí no hay nada, no hay nada. ¡Hombre, Michael! ¿Cuánto tiempo, papu? ¿Qué pasó a tus brazos? Fran, no puedo respirar. Escucho como un sonido como de rata. Como ratitas. Sí, como sonido de ratas, ¿no? Por aquí. ¡Hombre, estas ratas por aquí! ¡Nada! ¡Qué ratas! ¿Qué ratas? ¿Qué dices? Mira a las ratas escondidas. Es una fuente normal y corriente, papu. ¡Oye! ¿Te callas? ¿Por qué no te callas? ¡Dañaste la fuente! ¡Vas a ser mi perro! Observador, el perro que huele y encuentra las cosas, ¿no? Como el perro que... Pare, pare, la fuente estaba muy bonita y la arruinaste. ¿Cómo que la arruiné? A ver. Está sana. No dañen las otras decoraciones, ¿no las has visto? Mira. Ah, sí, mira. Hay como una piedra de color negro ahí, ¿no? Acá. ¡Cúrcura! ¡Eh! ¡Se metió dentro de la tierra! ¡Se metió dentro de la tierra! ¡No me atrapaban con vida! ¡Estaban los unidos! ¡Estaban los unidos! ¡Estaban los unidos! ¡No! ¡Ahora que es mexicano! ¿Viste? Es profesional como el chapo. ¡Desapareció! ¡Hola! ¡No, no desapareció! ¡Está aquí! ¿Qué? ¡Está muriendo aguado! ¡Está muriendo aguado! ¡No! ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió ahora? Creo que se metió... Bro, tenía que ser mexicano. Es experto en escabullirse. Sí, 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 sí. Pero no importa, ¿sabes? Aquí podemos encontrar a la mongolita. ¡Ahí, Emi! Sí, es más fácil de esconderse, la verdad. Mira detrás de Mai. Creo que la encontré. A ver. Ah, sí, ahí también la veo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena es para esconderse, Emi, eh! ¡Qué mala es escondiéndote, Emi! ¡Ven aquí, Emi! ¡Déjenme! ¡Pero corre mucho! Bueno, ¿ves lo que hay? Dejá de tirar fuegos artificiales. Ya pasó año nuevo. ¡Muere! ¡Ya pasó año nuevo y no! ¿Sabes qué es? ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Emi, ¿sabes qué? Es contradictorio que un perro tire fuegos artificiales. Bro, tremendo hostiazo. Le metiste y la mandaste a dormir. Sí, 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 sí. ¡Eh! ¡No, no! Es un propio chocolate. ¡Tomen invasores! ¡Pero ¿dónde está ahí, de tonto? ¡Es un panchito volador! ¿Dónde está? ¡Allí en la... ¡Lupín! ¡Oh, en la nube allá! ¡Qué pedo! ¡Aléjense invasores! ¡Aléjate sucia! ¡Bájate! ¡Aléjate! ¡Hay una solución para esto! ¡Hola! ¡Modo grande, modo grande! ¡Aléjate! 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 ¡Me mata! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me dio corazón! ¡Me dio corazón! ¡A mí casi me mata también! ¡Mátale a los invasores! ¡Qué pedo! ¡El panchito se armó! ¡No! ¡Llamen al peta! ¡Llamen al peta! ¡Corre, Panchito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aléjate de mis sucias! ¡Toma! ¡He buscada! ¡He buscada! ¡Déjate! 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 ¡Mate a Alexis! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No salve! ¡Gracias, Alexis! ¡Qué buen perro eres! No como Emi, que está de adorno. ¡Eh! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Oigan, chicos. ¿Ya ven por qué no hay que darle armas al mexicano? ¿Qué dijiste de mí? ¿Qué dijiste de mí? Ven y dime la cara, Joto. Bueno. ¡Dime la cara! ¡Dime la cara! También puedes hablar con mi pie también, ¿no? O con tu mano. O con mi mano también puedes hablar. Yo de aquí me voy. Aquí no me respeten. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen una gran cantidad de likes. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Cuidado el panchito muerto! ¡Aquí nos despedimos! ¡Aquí nos despedimos! ¡Gracias!